Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Que no puedo hablar contigo Y te mando veces en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves aire Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despierto Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo Sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Ningún lugar estaremos Para encontrarnos todos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor No te vayas por favor Y voy preparando diez mil panas Pa' convencerte que a mi lado todo será como soñar Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños que me levantes a ver Ningún lugar está lejos para encontrar con los dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor Arriba conmigo la mano Por los chicos arriba la mano Te mando flores pa' que adornes tu casa Que la mano casas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Que tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que alcance siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que la mano casas estén siempre a la entrada A cada una puedes ponerle un nombre Para que alcance siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que la mano casas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Que tempranito levántate a regarla A cada una puedes ponerle un nombre Para que alcance siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Oscar